Música Malentendiendo todas las producciones ideales No puedo morir ni más por el cerro que tengo Yo, 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 yo Hoy fui por todo mi cuerpo y no tiene fin Ciertamente queriste accionar todos los sentimientos fuertes y doloroso O, no es más que lo que te imaginaba Ríete solo, entera lágrimas que en el nuevo suelo Para que al final puedas repetir Encerras puños, aporta tus ojos Para que no te des cuenta Rolando para siempre, para siempre Sigue adelante Nunca viviré sin aquel dolor Perdiendo el dolor en mi precioso cura Soy hoy un gran futuro Duro, exceso Soy yo que sigo apegado al saber Y no puedo escapar de aquí Pasar una cantita ni mitad de alto el tiempo Viviendo mi propio momento Sin lo que escoge ese fino yo Nunca hablaré bien si tengo que decidirte más que nadie Sé que si tú fuera tú y que lo hicieras Consumiré mi vida Y me entrega más cabeza Mis ojos nada más pa' acá Calcula suavemente, suavemente La mentira ciudad Sube un sueño Ahora de ti Sama Si Todas si Sopos Sueños Sube un sueño Canillo Sama 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 Retrasado entre las lágrimas sale nuevo al suelo para que al final puedas ser feliz Encerras tus ojos, aparta tus ojos, para que no te des cuenta Volando para siempre, para siempre, si te ha de la fe Volando para siempre, si te ha de la fe